¡Hola a todos! Bienvenidos al 14º capítulo de Resident Evil 7 y vamos a continuar nuestra partida con Ethan y lo que había pasado en el último capítulo nos lo muestra aquí tras registrar la casa vieja Ethan consigue averiguar que para fabricar el suero necesita dos ingredientes, la cabeza y el brazo de un serie D, no sé muy bien lo que es un serie D, la verdad Zoe le comunica que tiene la cabeza, así que Ethan debe encontrar el brazo en la casa vieja estábamos en la caravana habíamos venido desde aquí y podíamos explorar esto, pero habíamos conseguido una llave que era la llave del cuervo que nos permitía entrar aquí en las provisiones y no sé si en alguna parte más casa principal área de procesado área de procesado no, esta es serpiente taller cerrado pero aquí sí, aquí sí podemos venir podríamos entrar por aquí venir por este pasillo de aquí y venir hasta aquí o directamente por aquí también creo que de hecho creo que vamos a venir aquí por si hay algo importante vale, bueno tenemos aquí los objetivos abre la puerta de la balanza para lo cual tenemos que derrotar a Marguerite que es la madre la señora de los bichos y quitarle la lámpara así que bueno nos enfrentaremos a ella en algún momento encuentro los ingredientes del suero para eso tenemos que primero derrotar a la señora y vamos a ver cuántas cuántas monedas nos hacían falta para conseguir esto nueve y tenemos no sé cuántas tenemos habíamos cogido un par dos y seis uy ahora vamos a guardarlas falta una vamos a dejar la manivela vamos a dejar la medicina gorda bueno no sé porque si tenemos que enfrentarnos a Marguerite no sé llave del cuervo la dejamos vamos a llevarla aquí y podríamos hacer tenemos pólvora tenemos fluido químico fuerte no tenemos fluido químico normal no tenemos no más que nada para hacer munición bueno combustible para lanzallamas estoy por dejar la escopeta ya que no tenemos nada más que una bala no sé bueno tenemos cinco espacios yo creo que vamos bien vamos a ir así vamos a ver si tenemos que llevar algo de aquí yo creo que no no yo creo que vamos bien vale pues vamos a salir y vamos a ir por aquí y vamos a ir al a la casa principal y ahora por aquí ahora no sé yo no sé yo si habrá enemigos están escuchándose aquí unos ruidos muy chungos a ver porque arriba serpiente serpiente nada es aquí abajo vale pues por esta puerta a la izquierda podríamos incluso pasar por un pasadizo que hay por aquí ¿no? y llegaríamos directos a la sala de trofeos ah sí por el pasadizo este que se abrió eso es venga pasa para allá venga adelante igual nos están esperando aquí o la madre o el hijo o marguerito o el hijo no sé no sé cómo se llama escopeta pistola venga pistola además tenemos un montón de balas de pistola ah por aquí no se puede salir ah vale vale a ver qué hay aquí no sé si nos habremos dejado algo en esta sala y ahora sí podemos abrir sí señor mucho cuidado no me fío yo en nada por ahí se ve ahora sí va a haber un olomorfo de estos parece que no hay nadie pólvora muy bien oh lanzagranadas sí señor lanzagranadas combustible sólido me gusta mucho eso de lanzagranadas esto es munición incendiaria para lanzagranadas y ya nos hemos quedado sin espacio ¿qué me dices? uh es que este ocupa dos también de la marinera tenemos que haber dejado algo vamos a tener que ir al baúl y volver y probablemente dejemos no sé es que teniendo lanzagranadas nos va a venir muy bien para enfrentarnos a a marguerite es que el baúl está muy lejos está ahí la lavandería aquí podríamos usar una ganzúa pero no tenemos o sea que nada o bueno tenemos aquí un baúl cerquita vamos a ir allí uh llega la zona chunga aquí estaba antes la ¿os acordáis? la última vez que pasamos por aquí estaba la abuela en su silla de ruedas quedaba un mal rollo tremendo vale vamos a dejar ¿qué dejamos? vamos a dejar la pólvora vamos a dejar esto munición de pistola venga fuera también esto aquí hay que dejar algo la escopeta o el lanzagranadas vamos a dejar la escopeta solo tenemos solo tenemos una bala además no esto podemos colocarlo aquí bien y ahora esto ya aquí esto aquí bueno yo creo que está bien eso era munición de escopeta de hecho lo que íbamos a encontrar quizás nos podemos llevar la escopeta y dejar otra cosa si nos llevamos la escopeta iríamos con dos huecos que es muy poco no sé no sé qué hacer vamos a irnos así vamos a irnos así ahora pasillo a la izquierda zona de mal rollo y el moho este que les tiene infectados eso es lo que no podemos abrir bien y volvemos a esta sala no sé si habrá algo más aparte de la munición de escopeta me gustaría dejarme cosas ¿listo? ¿se puede romper? no no podemos romper nada esto nada aquí tenemos un muñequito vale pues ahora si que no tenemos nada más vamos a probar es el 3 esa es he lanzado nanadas wow brutal no voy a disparar obviamente vale pues ahora que ya tenemos esto ahora si que tenemos que volver pasar por el patio e ir aquí vale ahora ya si que tenemos un objetivo claro ¿cuál es la manera más rápida de salir de aquí? por donde habíamos venido al principio por aquí aquí eso es no voy a ir al hueco venga hay sal no sé si debería ir con el lanzador nanadas no quiero gastar balas a lo tonto bajón brutal de FPS vale eso es vamos a aprovechar y vamos a guardar aunque se han guardado así rápido porque ya que hemos cogido esto no quiero tener que volver ahora eso si podríamos coger dejar las balas de escopeta o dejar la pistola y sus balas y llevarnos a la escopeta es que si cogemos la escopeta ¿dónde está? aquí la tenemos iríamos con dos espacios que es poquísimo es muy poco es muy poco otra cosa que hay que ver o que me gustaría ver claro este mapa no nos muestra si hay puertas abiertas o cerradas así que vamos a tener que llevarnos la llave y había dicho que íbamos a guardar ¿esto qué es esto? a lo mejor es de Zoe anda no lo había visto un sujetador no podemos aquí vamos a hacer esta estupendo y ahora podemos pasar por aquí atrás no por esta sino por esta otra que tenemos aquí hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener que enfrentarnos con Marguerite y Marguerite no sé cuidado porque es como el marido que no se muere de ninguna manera foto misteriosa un inodoro y bueno un montón de colillas por aquí habíamos salido por esa bueno alcantarilla de ahí no sé si podemos pasar por esta zona aquí sí que se puede entrar ¿vale? podríamos entrar también por aquí vale vale bueno pues por aquí se puede entrar tener cuidado no sé lo que nos vamos a encontrar por ahí se puede bajar estoy escuchando cosas no sé si es Marguerite aquí hace falta una ganzúa ¿qué era eso? agente separador puede usarse para descomponer objetos y separar el fluido químico obteniendo un objeto que puede reutilizarse hostia qué bueno qué bueno o sea podría descomponer algún tipo de objeto foto misteriosa he escondido algo muy interesante aquí a ver si lo encuentras vale o sea un retrete al lado de una mesita con un cenicero lleno de colillas ¿vale? y vale ahora no podemos coger esto porque llevamos la escopeta que nos ocupa un montón de huecos y su munición en total tres espacios oh qué susto a la puerta tenemos que bajar por aquí no me parece muy buena idea pero hay que avanzar vale bien no hay objetos nos estamos dejando cosas tristemente otra puerta carcomida por los bichos cuidado amigos quizás cómo no puedo ponerme la escopeta si cambiamos de sitio esto así la ponemos en el uno eso es cuatro balas recarga bien aquí tiene pinta de que va a salir gente mucha oscuridad veo yo por ahí a ver qué hay aquí está cerrada vale está cerrada nos obligan a pasar por aquí eso quiere decir que va a haber enemigos esta salida está bloqueada ajá ah o sea que si hubiéramos ido por la otra parte del patio nos habríamos encontrado que está cerrado eso se puede romper no sé qué objeto habrá hay que equipar manualmente el cuchillo me parece o no se puede equipar no me gusta esto debería haber más teclas de acceso rápido vale munición de escopeta listo se puede entrar por aquí bueno no se puede pasar vale aquí vamos a dar un pasillo esto está todo en ruinas ventilador ahí me parece que hay un objeto efectivamente psicoestimulantes que tampoco podemos coger qué fastidio está cerrado por el otro lado recuerda esto un poco de Silent Hill que están todas las puertas cerradas cuidado 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 hay arañitas he escuchado un ruido que no me ha gustado eh un retrete pero este no es el que se ve en la foto vamos a matar a esta araña creo que están todas muertas vale aquí hay más es importante el lanzallamas en esta zona vale aquí ya no hay más no se puede coger también ¡ay! me han saltado hombre quita munición de escopeta y oh fluido químico fuerte que no podemos coger por favor es que no puedo deshacerme de nada nos estamos dejando un montón de objetos por todas estas salas vamos a tener que volver mantengamos espacio es que ahí estoy viendo algo abajo a la izquierda algo que brillaba bueno debe ser un error podemos subir o pasar a esta habitación de ah esto estaba cerrado no se si por el otro lado bien ya podemos pasar esto nos va a servir para hacer el lío a gente que nos va a perseguir ya os lo digo yo tiene toda la pinta cuando subamos seguro que nos empieza a perseguir alguien lo sabía lo sabía muérete 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 hombre ha 79 eh cuidado sabía susto me ha pegado la cabrona vale aquí más arañitas no sé si matarla porque bueno igual nos dan no 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 socorro 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 no seas así sal donde está tío está ahí ven conmigo acabemos con esto cúbrete Ethan ahí hay 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 que dispararle donde estás donde estás ven aquí hombre ven aquí amiga hay que darle ahí ahí 22 balas podríamos usar quizás el lanzaganadas sin balas quieto ahí toma recarga recarga vamos sin balas se ha ido por ahí va a volver se está muriendo ¿se está muriendo? quitar bichitos No ha muerto, no ha muerto ¿Dónde estás? Es que se ha ido de aquí ¿Por aquí no se puede subir? Ahí estás Madre Ahí es donde hay que darle En el ojete Recarga Tenemos unas cocas de balas No la veo, no la veo Aquí está Cúbrete Bien Recarga Cúbrete ¿Se ha metido por ahí abajo? Nos va a salir ahora por el techo Por la chimenea Está sufriendo, está sufriendo Que no sé por dónde piensa volver Venga, Marguerite Ven aquí con papi Nos vuelve a mandar Gentuza de esta Para entretenernos Ahí está Cúbrete Bien Cúbrete, Ethan Bien No se ve una mierda Cuando te cubres No sé dónde está La he perdido La he perdido Arriba, arriba, arriba Bien, bien, bien Ven aquí, ven aquí Ahora Dos balas, eh Estamos a punto de quedarnos sin munición Ven aquí Ven aquí No sé por qué no nos ataca Oh, mal, 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 mal Uh Cúrate, Ethan Cúrate, Ethan Cúrate, Ethan Sale aquí A ver, Marguerite Ven con nosotros ¿Dónde quedes allí? Es que una bala, tío Dame la espalda un poco Rápido La pistola No nos quedan más balas La he vuelto a meter por ahí Vale, vamos a volver a esperarla A ver por dónde sale Quizás es inmortal No sé No sé si podemos matarla Voy a cargar Pues al final Ha sido bueno Traernos la escopeta Aquí está Ah, no, no Nos ha vuelto a mandar Otro bichito de estos Muerte Bien Carga Aquí está Nos va a pegar Bien Quita, quita No sé dónde está Ahí está Carga, Ethan Recarga No veo en nada Uh Nos ha cogido Nos ha cogido Cúrate, Ethan Cúrate Cúrate Bien 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 ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿verdad? Voy a arrancar De la puta cabeza Y a comerme Tu espalda cara Qué simpática Uh Dispara Nos va a matar Nos va a matar Pero es que Nos va a matar Creo que no tenemos más salud No Efectivamente No tenemos más salud Venga, Ethan Nos vamos a quedar sin nada Hemos muerto Hemos muerto Hemos muerto Amigos Hemos muerto Pues Vamos a reintentarlo O Vamos a dejarlo para el próximo capítulo Y Quizás lo intente yo por mi cuenta A ver si No sé Porque Sería inmortal Quizás es que hay que dar vueltas En fin Bueno Nos vemos en el próximo capítulo ¿De acuerdo amigos? Así que Espero que os haya gustado Si es así Dale a like Suscribiros Y nos vemos Próximo capítulo Adiós amigos Adiós Gracias por ver el video.